Uno de los problemas que yo tenía es cómo presentarme a un mercado completamente muy diferente al mío. Hola, soy Gabriela, soy mexicana, vivo aquí en Estados Unidos y tengo un negocio de venta de vestidos para fiestas legal. Toda la plataforma de Emprenda Promujer, los videos, los PDFs, las plantillas me ayudaron mucho porque las ideas que yo tenía las puedo escribir y entonces tener más calidad y ver cuáles son los puntos que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que hacer y también pues la comunidad, como también hay emprendedoras, me ayudan mucho a escucharlas, el idioma, qué costos, qué redes sociales puedo usar, qué les gusta, qué no les gusta. Ellas me enseñaron a cómo encontrar ese cliente ideal. También me ayudó mucho a ver qué tipo de plataformas yo puedo usar para empezar a crear mi página web, en la cual en mi página web yo ya estoy facturando y mandando vestidos, tanto aquí en Estados Unidos como fuera. Ya estamos generando empleo, el cual pues también me ayuda porque antes yo tenía las 24 a 7 días de la semana y pues era muchísimo, entonces ahora ya puedo tener tiempo para mí. Ellos me han ayudado mucho con sus ideas, con sus tips, con sus consejos y estamos creciendo y para poder tener ese negocio rentable, escalable y seguir creciendo para ver más tiendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!